¡Ay, Candela! ¡Ay, Candela! Y dice bien las enteros Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbalero ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo a él! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo a él! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo a él! ¡Oye, Faustino Rama y sus compañeros! Necesito que me apaguen el fuego ¡Ay, Candela!